Este lunes el gobernador del estado, Emilio González, presentó el libro Estadio Jalisco, 50 años de historia. 61 colaboradores compilan en 279 páginas las historias de generaciones completas que convierten a este coloso que vibra con cada gol en una catedral del fútbol en Jalisco. Este libro registra la historia de estos 50 años desde la construcción del estadio Jalisco y ya de por sí este libro debe provocar en nosotros la unión. Toma la decisión de hacer el estadio Jalisco, ícono de nuestro estado, el cual durante 50 años ha recibido y ha sido punto de encuentro de amigos y familias. Jalisco